A 18 meses de protestas antigubernamentales se han violentado derechos humanos, constitucionales y las garantías del debido proceso, dijo el máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano. Esos derechos que la población ha exigido durante este año y medio son derechos que están contemplados en la Constitución, que están en las leyes de la República y que las personas tienen todo el derecho de hacer un reclamo y exigir que se dé respuesta a sus demandas sociales, a sus demandas de toda índole que se han venido planteando desde un inicio a lo largo de estos 18 meses. Pero también hay otra situación muy particular que ocurrió, que ante ese reclamo masivo lo que ha habido es una respuesta gubernamental de negativa a responder eficazmente a esos reclamos de la población. Y por el contrario se suscitó toda una serie de actos de carácter gubernamental en donde el ejercicio de la fuerza fue el común denominador contra esas manifestaciones. Eso ha ocasionado de que el país se ha visto trastocado en todos los órdenes de la vida social. Ha habido un retroceso muy significativo, muy marcado en violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. Vamos a ver, el primer derecho que se ha sentado un precedente negativo es el derecho a la vida. Han perdido la vida centenares de personas en nuestro país. Y esos derechos de esas personas a la vida no ha tenido una respuesta eficaz en nuestros tribunales, por un lado. Por otro lado, derechos fundamentales como el derecho de libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, libertad de movilización, de manifestación, de reunión, que son derechos comunes, elementales de toda sociedad moderna, han sido prohibidos su ejercicio. El abogado afirmó que estos meses de protestas han desatado el debacle del Estado de Derecho en Nicaragua. Y eso ha significado, sin duda alguna, una tensión social muy, muy, muy fuerte que ha desembocado en los actos que se han venido ocurriendo. O sea, actos de violencia, prohibición, encarcelamiento, procesos judiciales sin garantías mínimas. Es decir, podemos decir con seguridad que desde abril del año pasado a la fecha de hoy ha habido una total debacle del Estado de Derecho en nuestro país. Y que los derechos y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos han sido violentados por parte del Estado y por consiguiente ha habido un deterioro en todos los órdenes de nuestro país. Deterioro económico, deterioro social, pérdida de empleo. Ha habido incluso un deterioro en estabilidad emocional de la población nicaragüense, de todos los sectores en nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.